¡Hola gente! Soy Kala y estamos de vuelta en Fortnite. Hoy quería hacer el vídeo sí o sí para probar a mi queridísimo Loki, que es uno de mis putos personajes favoritos de Marvel. Así que a ver qué tal, si me da buena suerte. Yo voy a buscar la victoria. A ver si lo consigo, que últimamente se me está resistiendo mucho, no gano ni para atrás. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Creo que la cámara está ahí bien puesta, si no ahora la cambio de lado. Pero vamos, creo que sí. Está bastante guapa la skin, la verdad. La han hecho muy bonita con el pico y ahora la delta. A ver, realmente no se parece a Loki de las pelis de Marvel, pero bueno, qué maldad. Está guapa la skin. ¡Guau! Pilla súper lejos. Es que si no, ¿dónde me tiro? Parque Placentra va a caer mucha gente. Albercas. Yo creo que Albercas. Quiero ganar. Voy a jugar con cabeza, voy a mentalizarme, voy a decir, Nuria, gana, coño. Que hace mucho que no gano. ¡Cofre! ¡Y tío! ¡Y tío! ¡Y tío! ¡Y tío! ¡Y tío! ¡Y tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero es un tío de verdad? No, no. ¿Vale? No puedo hablar con él para que me dé algo. A ver, tirame un poco más de escudo, my friend. ¡Gracias! 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 Vamos a meter mierda, gente Eso es lo que a mí me gusta Ir a dar problemas Buah, tío, me va a matar ¿Qué dices? Pero, ¿y tú? Vale, no hay nadie más, ¿no? Vale, no hay nadie más Pausa para pescar Perfectísimo, perfectísimo Vamos a continuar El tío de verdad me ha visto a mí, ¿eh? Mírale al puto cerdo Tío, dispara a otra persona Dejadme tranquila, de verdad Este no es fan de Loki Que me dejes tranquila Quería peleita, pero no en la tormenta No Vamos Vamos, coño, hostias Buah 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 Pensaba que me moría Joder, la rata Buah Os juro que pensaba que me moría Digo, no puede ser, tío Digo, no puede ser No puede ser Pero no Ya me he muerto Aquí estoy Vale, tío Me voy a mover ya Porque me estoy curando Pero es que obviamente Me baja todo el rato Madre mía, tío Pensaba que me moría Mírale al puto ah 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 qué es eso qué es eso qué es eso pero qué asco y este gilipollas de donde salió qué es esto pero qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto es una vaina normal qué es esto no no como lo quito qué es esto tío de verdad también me va a joder ahora esto qué tengo en la cabeza qué tengo en la cabeza no no ah 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 Vamos, vamos, no sé qué estoy haciendo, ¿por qué salto tanto? ¿Por qué salto tanto? ¿Por qué salto tanto? Vamos con lo, vamos. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Malísima! ¿Por qué salto tanto? ¿Por qué salto tanto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Buenísima! Espero no tener que pelearme contra la nave espacial, solo digo eso, ¿eh? Quedamos unos, eh, quedo yo, yo y dos más, yo y dos más. Me está dando buena suerte Loki. Bueno, y el bicho que tengo colgando en la cabeza, que no sé cómo quitármelo, pero bueno. Yo creo que eso es lo que hace que salte tanto al bicho este, ¿eh? No, me ha pillado. El de la nave espacial me ha pillado. Me ha pillado. No, a mí no. No me ha pillado. ¡Ha pillado al otro! Ha pillado al otro. Vale, se bajó de la nave espacial. Voy a ser cerda. Vale, voy a ser cerda y hacer esto. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Así me gusta. Vale, yo y otro. Yo y uno más. Yo y uno más. Vale. Vale, Scar también. Vale, ese está mamadísimo. ¡No la vida! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No me había fijado en la vida. Hubiera ganado, pero seguro. Hubiera ganado. Me he quedado segunda por gilipollas. Siempre me muero por la tormenta. ¡Madre mía, tío! Siempre me pasa igual. Siempre por no mirar la vida. ¡Madre mía! Bueno, gente, voy a dejar el vídeo por aquí. Estoy flipando, tío. Hubiera quedado primera, pero seguro que hubiera quedado primera. ¡Madre mía! Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado esto y ahora mismo... Siempre me mata la tormenta. No me mata nadie. Me mata la tormenta. ¡Madre mía! Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Así desejad vuestro like y vuestro comentario. Y activad la campanita. ¡Chaito!